¡Suscríbete al canal! 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 It's more than just... Bueno... Yacer... Yacer... ¡Suscríbete al canal! 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 Dice Carlos, se desaloja también a las familias debido al incumplido programa del moncada de la vivienda, construyen ilegalmente y son desalojados y demuelen sus viviendas. Pero cuando hay niños, esto no es justificable de ninguna manera y cuando hay niños muchísimo menos. Y lo vamos a ver en ese video, lo voy a poner en un minutico, pero quiero poner antes la denuncia que hace y hace Bonnie, creo que es Rivero Bonnie, su nombre completo, hijo de la dama de blanco Jacqueline Bonnie, un muchacho que perdió la visión o parte de la visión, no totalmente, pero sí quedó afectado de la vista en un encarcelamiento que tuvo por un desacato, un supuesto desacato, que ya sabemos que los desacatos son, usted piensa diferente, usted grita bajo el fiel a la hoja de Raúl, usted quiere mejorar a Cuba, pues usted está en desacato y lo mete en dos años preso. Y en la prisión, de las golpizas que le dieron, pues quedó muy afectado de la vista y puede ver, pero le afecta la luz y por eso siempre está usando gafas oscuras, pero puede ver. Ahora, Isandri Feife dice buenos días. Vamos a poner el videíto de Yacer, compartan, compartan para que vean la denuncia de Yacer y nuestra solidaridad desde aquí de Desperta Cuba para este joven que también es acosado sin ningún motivo, solamente por motivos políticos. En la tarde de hoy 12 de enero del año 2018, recibí en mi casa una petición impartida por la Fiscalía Militar de La Habana Vieja, donde soy acusado por un delito de desacato cometido en la fecha 29 de marzo del año 2017. Según expresan aquí, que el acusado de Yacer Rivero Boni se encontraba en la calle Obispo, entre Aguacate y Compostela, municipio de Habana Vieja, provincia de La Habana, instante en que fue identificado por la gente del orden interior público Yanicé Valiente Echevarría, quien se encontraba cumpliendo su servicio de guardia, donde lo observó transitando por el lugar, entregándole a Rivero Boni su carnet de identidad al mismo tiempo que le manifestó a viva voz a la referida oficial que ella no sabía quién él era. Abajo Fidel, abajo Raúl, que los policías eran unos peones de los castros, que calentaría la plaza, que eran unos esbirros y otras palabras ocenas. Motivos estos, por lo que fue detenido y trasladado hacia la unidad policial, donde posteriormente la agente Yanicé Valiente Echevarría formuló la correspondiente denuncia. El acusado de hacer Rivero Boni es ciudadano cubano de 31 años de edad, hijo de Yaquelín y Luis Miguel, vecino de Obrapien, de Guisa, Ignacio, municipio de Habana Vieja, del que se conoce que no participa en ninguna de las actividades programadas por las organizaciones políticas y de masa. Mantiene una mala conducta en su lugar de residencia. Se reúne con elementos antisociales. Ha sido ejecutoriamente sancionado en la causa 372-2014 del Tribunal Militar Regional de La Habana por los delitos de atentado y desobediencia a una sanción conjunta de un año y nueve meses de privación de libertad. Aquí estamos ante una petición que se me hace, ya que en Cuba, como pudieron ver los elementos que ellos ponen, dicen que lo quieren traer como una causa común, pero como vemos las pruebas que tienen aquí son causas políticas. Ellos me están acusando por yo manifestarme en contra del sistema, en contra del gobierno y en contra de sus líderes dictadores. La fiscalía aquí me está pidiendo dos años de privación de libertad. Estoy esperando a ser citado para juicio. El juicio se realizará en un tribunal popular de La Habana Vieja, cito en Caemonte, a donde acudiré. Ellos me piden aquí que pongan en cinco días a abrir un abogado, cuyo abogado no pondré, y el que me pongan en el edificio lo rechazaré, ya que todos los opositores y activistas de los derechos humanos sabemos cuál es la función de un abogado en estos juicios, ya que todo esto es manipulado. Esto no es más que un teatro. Yo mismo voy a asumir mi propia defensa. Estamos también ante una prueba más de que el gobierno cubano es una dictadura que viola y sanciona, incluso hasta asesina a los ciudadanos por defender los derechos humanos, por defender las libertades políticas. A todos aquellos que estamos en contra de este sistema dictatorial somos y seguiremos siendo y vamos a seguir siendo víctimas de la represión del sistema político que hay en Cuba. Estamos viendo, para que no engañen más a los gobiernos y sean cómplices de ellos en las Naciones Unidas, cuando ellos manifiestan que son un país que respetan los derechos de los ciudadanos, estamos viendo que no se respetan. Yo soy un activista, lo que hago es manifestarme en contra de ellos pacíficamente, y mira cómo he actuado. He sido víctima de atentados contra mi vida en varias ocasiones, incluso en prisión, donde perdí la vista. Y soy constantemente, tanto yo como colegas míos de la agencia de prensa, colegas míos del activismo, somos acosados diariamente por los órganos represivos del sistema de este gobierno. Lo único que voy a decir es que puedo ir preso. Mi lucha la voy a continuar, lo único que voy a cambiar el terreno, pero voy a seguir luchando contra el sistema y defendiendo los derechos del pueblo cubano. Bueno, este es el caso de Acer, Rivero Boni, y yo quería presentarlo porque el otro día en el programa de Jóvenes Acosados, que lo pueden ver aquí en mi página de Facebook, en YouTube, en mi canal de YouTube, Lius Antiesteban, o en el canal de YouTube, Todo el Mundo Habla. Esta es la situación que él tiene, que lo están acosando por ser simplemente activista de derechos humanos, por querer un cambio en Cuba, que todos los cubanos queremos, y es un muchacho que merece nuestra solidaridad. Por favor, compartan el video. Por acá en YouTube dice, Yandri Perifer, buenos días. Dice, Aliosky, los cubanos necesitamos a otros, José Martí, en Cuba. Barbarita Traviesa dice, muy valiente, Yacer Rivero Boni. Rebeca dice, apoyemos a Yacer, muy valiente. Tamisela Venegas pregunta, ¿qué le pasó al señor? Bueno, pues, en estos días lo están acusando de desacato, lo quieren llevar a juicio, le están pidiendo dos años de cárcel, y él dice que va a rechazar cualquier abogado que le pongan y no va a contratar ninguno, porque los abogados llegan ahí y son peores que los fiscales. Los abogados no hacen nada por sacar al defendido de la situación. Lo que hacen es apoyar la petición del fiscal, y él dice que él mismo va a asumir su propia defensa. Dice Rebeca, lo compartí. Muchísimas gracias, Rebeca. Por favor, compartan el video, que ahora voy a poner el video del desalojo en unos minuticos. Pero antes quiero poner un análisis que hace José Daniel Ferrer sobre esta nueva ley de impuestos que va a entrar en vigor el año próximo sobre las tierras ociosas. O sea, Raúl Castro no le vende a los campesinos la tierra. Lo que ha hecho ha sido dársela en usufructo. ¿Y qué significa usufructo? Significa que tú pagas por la tierra como si te la hubieran vendido, y solamente tienes derecho a explotarla por 100 años, no puedes venderla, no puedes heredársela a tus hijos o a ningún familiar o a tu esposa o a tu esposo. Esto es más o menos lo que es un contrato en usufructo. Bueno, pues ahora Raúl Castro también quiere cobrar un impuesto por aquellas tierras que están en esa situación o en cualquier situación de propiedad que están ociosas. O sea, que no están sembradas o trabajadas o empleadas de alguna manera. Cualquiera en un país normal diría, ah, esto es un buen estímulo para que la gente trabaje la tierra. No, para que haya comida en Cuba. Chicos, pero es que no necesariamente porque, ¿con qué tú vas a trabajar la tierra si no hay un mercado mayorista para los campesinos? ¿Con qué tú vas a trabajar la tierra si tú no tienes abono, dónde comprar abono, tú no tienes dónde comprar a precios asequibles, nada para trabajar la tierra? Entonces, este impuesto es una arbitrariedad, porque la gente que no trabaja la tierra y que la posee legalmente, no es que no la trabaja porque no quiere trabajarla, sino porque no puede. ¿Con qué? No tiene ni con qué comprar un buey, ni un crédito que le den tampoco. Miren el análisis que hace José Daniel Ferrer, parte del análisis que hace, y por favor compartan, después de esto viene el video del desalojo. Impuesto sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales con el propósito de estimular la explotación eficiente de los suelos del país. A partir del segundo semestre de 2018, comenzará la aplicación en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos del impuesto sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales con el propósito de estimular la explotación eficiente de los suelos del país. Según las autoridades, el sector se trabajará para extenderlo a otros territorios, según la Ley 125, el presupuesto del Estado para el 2018. No obstante, su aplicación gradual está contemplada además en la Ley 113 del Sistema Tributario y requiere de la creación de condiciones técnicas y organizativas basadas en los controles de la tierra, la evaluación de su calidad y de su nivel de explotación. Este impuesto impacta en el sector agropecuario, el cual tuvo un tratamiento diferenciado en materia tributaria. Está previsto el pago de una cuantía fija por hectárea que considera además la categoría de la tierra que corresponda. Para estimular la explotación eficiente y la producción de los suelos del país, lo que hay que hacer es convertir en verdaderos propietarios de su tierra a quienes la trabajan, a quienes la hacen producir actualmente en condiciones arbitrarias, en condiciones muy difíciles. Lo que se debe hacer es permitir a los productores vender con entera libertad sus productos, decidir con entera libertad que van a producir y comprar con entera libertad los productos que necesitan para hacer producir sus tierras. Cuando se respeten las reglas básicas que hacen que la agricultura produzca y que la economía avance, entonces nuestros suelos producirán de todo tipo de productos y en las mesas de las familias cubanas no escaseará la leche, el pan, la yuca, el boniato, el arroz, la carne. El régimen cubano siempre ha violado las reglas elementales que hacen que la agricultura produzca y que la economía avance. ¿Lo hacen por ignorancia? No, lo hacen a propósito, porque el régimen necesita a un pueblo sumido en la más profunda miseria para que obedezca docilmente. El régimen sabe que sin libertades económicas, sin un mercado competitivo, la nación no puede prosperar, la nación no puede salir adelante, nuestras familias no pueden tener un mejor nivel de vida. Pero la dictadura de los gastros nos quieren siempre pobres, indigentes. Por eso hay que luchar contra esta cruel tiranía que hace miserable la vida de la mayoría de los cubanos. Me gustó muchísimo este análisis que hace y esta propuesta que hace José Daniel Ferrer para lo que debería hacerse realmente y lo que él haría si algún día fuera presidente de Cuba con respecto a los campesinos. Me están comentando gente que han sido campesinos, que han trabajado en el cultivo del ajo, por ejemplo, y que dicen que efectivamente las cosas son así. Se me perdió el comentario, pero el muchacho dice que es así, que el gobierno te limita de todo. José Daniel Ferrer dice una cosa que es muy verídica en ese análisis también, y es que la miseria, la falta de comida, la falta de prosperidad, de dinero, de riqueza, es una estrategia de Estado, es una estrategia del socialismo para precisamente mantener el control por tiempo indefinido. Y por eso es que vemos que cuando se aplica el sistema socialista en Cuba y en Venezuela más recientemente, pues una nación como Venezuela que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo está en la miseria y hay militares comiendo de la basura, niños muriendo por desnutrición, y es porque la miseria, la pobreza, el hambre, es una estrategia de Estado que en ningún momento se persigue eliminar, sino todo lo contrario, para que las personas no puedan pensar en otra cosa que no sea el próximo plato de comida, excepto en algunos momentos como este, en el que ellos quieren cambiar de un dictador al otro sin que nada pase. El otro día, y está en mi canal de YouTube completo, tengo que subirlo a Facebook completo también, Rosa María Payá daba un discurso donde invitaba a la comunidad internacional y a todos los expresidentes latinoamericanos no solo hacer campaña por el plebiscito de Cuba Decide para que los cubanos podamos decidir nuestro futuro, sino a no reconocer el próximo dictador a nivel internacional. Los países democráticos del mundo no deberían reconocer el próximo dictador porque no ha sido ni será elegido por el pueblo, ni los cubanos elegimos nunca, ni a Fidel ni a Raúl, y muchísimo menos al que venga ahora que quieran ellos poner. Tengo el video del desalojo, compartan, compartan ahora mismo que lo vamos a poner y quiero que se lo vea el mundo entero para que vean las mentiras de Castro empezando por nuestros queridos troles que no sé dónde están, se quedaron dormidos, no los he visto. ¿Ustedes los han visto? Dice Isandri, ¿es posible hacer un programa sobre las leyes cubanas? Por supuesto, ¿qué ley específico te interesa? Mándame un comentario y podemos arreglarlo con mi queridísima productora, Barita Travieso, que fue la que me organizó este programa de punta a cabo y de cabo a rabo. Gracias, Babi, eres una bestia. José Antonio Polo, para que siga acosando a los jóvenes en el servicio militar, D.C.D. Spengler, dice, buenos días, me encanta tu programa, ojalá todos hiciéramos lo mismo. José Antonio Polo, ¿cuándo se permitirá que opinemos en directo? En este programa no puedo hacerlo porque yo transmito a través de un software que no me lo permite, pero podrías opinar en directo. A veces yo, por mi profile de Facebook, por mi cuenta personal, pues hago directas del DG, Ignacio, ahora lo voy a hacer más a menudo y puedes participar en una directa si quieres. Así que sígueme en mi perfil personal. Luz Antiesteba. Mayra González, buenos días, desde su mediodía alemán, dice, primero se la quitó la tierra a los dueños y se la dio a los campesinos, después se la quitó con la justificación de que las cooperativas producirían mejor y tampoco funcionó. Esta mala administración castrista es la culpable de todo el desbarajuste porque en ese desbarajuste es que pueden mantenerse efectivamente. Dice Barbarita, hoy los troles tienen examen en la escuela de peluquería de Abel Prieto. Rafael Castro, tiene razón en todo lo que hablas. Muchas gracias, Rafael. Dice Maris Lady Sosa, solo hacen joderle la vida a cada ser que esté allá en Cuba. Roberto, mi vida, buenos días. Dice José Antonio, tremenda falta de respeto es para acoger a esa vieja frustrada y vestirla de mujer. Yo hecha con, dice, cierto, Liu, este es el comentario del campesino. Yo fui ajero en Cuba, o sea que sembraba ajo y te limitan todo, te bloquean para que no produzcas. Dice Barbarita Travieso y al final las cosechas se echan a perder en acopio porque no hay transporte para distribuirlas. De hecho, tengo ese video, déjame ver si me da tiempo a ponerlo, vamos a poner el video del desalojo. Mi gente, compartan ahora hasta el cansancio para que esto llegue hasta el último cubano que vive fuera, hasta el último latinoamericano que cree todavía en ese sistema y hasta el último con fin del mundo. Desalojo en Cuba. En la revolución de Fidel y Raúl Castro. Creo que no puedo decir de la situación que está pasando aquí ahora. No, que siempre es una jodera y se han pasado el año sufriendo a esa gente. Cuando no es por una causa es por otra. Sí, ¿qué pretextos le pusieron ahora para decirle a la persona que deben de abandonar? Dice que ahora es el problema con la presa, pero cuántas casas hay a continuación detrás de esas que colindan con la presa. Ahora dicen que los cables. Mira cuántas casas hay que colindan con esos cables. Al final es un capricho. Es un capricho. Es un capricho que tienen para devastarle que no pueden decir nada. Lo único que te voy a decir es que a mí esto no me gusta. No le gusta. Es una injusticia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo que tengo una niña chiquita no me han puesto condiciones de ahí no me voy a ir. Le están obligando a que abandone este lugar. A que me vaya y a mentir y mentiras que van a dar y no dan nada. Eso es mentira de ellos. ¿Qué tiempo llevan en esta situación? ¿Qué tiempo llevan? ¿Qué amenaza le llevan? Que viene un bulldog a demolerlo con la brigada antimotín para darnos golpes. ¿Qué uno puede decir de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué uno puede decir? Que es una injusticia. Una injusticia. ¿Esto es una injusticia? Es una injusticia. Como pueden ver el pueblo obstinado el pueblo molesto indigno por la situación que está pasando. Vean con su propio son. Y entonces le dieron un plazo hasta mañana. Mañana veremos qué pasa qué sucede. ¿Usted qué no puede decir? Usted también fue... Que no voy a filmar y quiero una vivienda. Y quiero una vivienda. Bien, muchas gracias. ¿Usted no puede decir nada de respecto? No, no, no. ¿Usted es malo que no puede decir? Que venga, que nosotros vamos a recibir y que venga. ¿Usted cree que ese es posible? Hoy por hoy, después de tantos años de revolución, existan los desalojos. ¿Usted puede decir algo eso? No debe desistir porque ellos quieren desalojar esta gente que no se vaya a ninguna. Sí, no puede decir. Que un poco más y lo arriesguen allá con toda la gente de dentro. Que no se vayan, que se queden, que se mantengan ahí, que no le van a dar nada. No estoy de acuerdo con esto, que pongan las condiciones y que hagan lo que van a hacer y dejen a la gente tranquila. ¿Usted había solicitado en otra ocasión un solar para...? Sí, yo tuve un solar pago ya. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tres. ¿Y cuánto tiene en adopción? No. O sea que es una familia bastante grande. Exacto. ¿Dónde se va a meter usted en caso de que le pasen el bulldozer el día de mañana? Tendría que ir para el partido. Cuando esas personas decidieron hacer su vivienda aquí, la mayoría, la inmensa mayoría, para no ser exclusivo, tenían la necesidad de un solar y se lo informaron a ellos. Ellos nunca quisieron darle su solar. Ahora que tienen su vivienda arreglada a pobres, porque si se les puede llamar vivienda a eso, a ver si eso es una vivienda, entonces ahora se la quieren demorar. Lo que tienen que hacer es coger y alimentar al pueblo, que se están muriendo de hambre, estamos pasando trabajo y que dejen esa gente tranquila, que no se metan con la gente, que la dejen tranquila. Le dice el comandante, dice él, que en Cuba no hay desalojo y cómo le podemos llamar a esto. El pueblo es lo que está indignado. Y entonces, eso está mal hecho, porque ahí todo el mundo tiene familia y es lo que yo digo, no, eso está mal hecho. Esa persona, su sacrificio no lo están respetando. ¿Tú me entiendes? Yo pienso que el gobierno debe hablarle claro a ellos. No decirle con palabras que te voy a dar, no, es con hechos contundentes, decirle, mira, aquí está tu solar, están tus cosas, está todo. lo que están haciendo es un crimen, porque todas esas casas tienen niños minoválidos y tienen necesidad de vivir. Y lo que están haciendo es injustamente desalojando el pueblo cubano. Fidel dijo que era para los humildes y con los humildes y entonces me está demostrando lo contrario. Hoy por hoy en las cárceles de Cien y Aldabó se encuentran cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba que de una u otra manera se acercaron al Papa y decirle al pueblo, decirle al Papa lo que en realidad está pasando a la población cubana. Hay hambre, hay miseria, hay calamidad, hay desalojos. Es necesario que todos nos unamos, que luchemos unidos todos y le digamos no a la miseria, no al hambre, no a las injusticias. Basta ya de mentiras. No al desalojo. ¡No más desalojos! ¡No más! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo el hombre! ¡Abajo la materia! ¡Abajo el desalojo! ¡Abajo! Díganme algo de eso, señores. Díganme algo de eso. Me gustó mucho que ahí quien está con el pueblo, quien está con los campesinos, quien está dando la cara es un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, no es un militante del partido, no es un delegado de circunscripción, ni el delegado del Poder Popular, ni un diputado a la Asamblea, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Es un activista de la UNPACO, la Unión Patriótica de Cuba, que tiene un programa de gobierno, una alternativa, ofrece, y que está dirigida por José Daniel Ferrer. Ustedes pueden buscar en la página de UNPACO en internet y en el canal de YouTube de la UNPACO, todas las informaciones que tienen de todo tipo, hacen muchísimos videos diarios y los suben, y uno de los videos que han subido es el del apoyo de un campesino a Cuba Decide. Han subido videos de muchísima gente apoyando Cuba Decide, pero a mí me llamó la atención este de este señor campesino y se los quiero poner antes de ponerle el videito de acopio porque lo encontré de lo que hacen, de lo que hace el desgobierno de Raúl Castro. ¿Por qué no hay frijoles en Cuba? ¿Por qué no hay comida? Aparte de estar queriendo multar ahora a los campesinos con tierras ociosas, aparte de desalojar campesinos, como ustedes vieron en ese video, pues vamos a ver cómo el campesino produce y acopio no le compra, no recoge la mercancía cuando lo obliga a comprarle al Estado. El 75% de la producción del campesino se la tiene que vender al Estado obligatoriamente, no la puede vender a más nadie, que podría ser una opción venderla a un cuentapropista. Ah, no, 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 está obligado a venderle al Estado al precio que le dice el Estado, aunque incluso a veces sea por debajo del costo. Esas son las maravillas que pasan en el desgobierno de los hermanos Castro y por eso es que en Cuba no hay comida, porque además es su propia estrategia de Estado. Quiero ponerle rapidito el campesino que apoya a Cuba decide. Mi nombre es Santiago Silviero partellano, miembro de la cooperativa de cargos y servicios Rubén y Serena. Desde el 30, estoy a favor de que el campesino sea el verdadero dueño de su propia tierra que pueda sembrar, producir, incluso hasta exportar por libertad. Por eso apoyo a Cuba decide. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuentas claras conservan amistades. Esas cuentas fallaron entre campesinos, directivos de las empresas de acopio y mayorista de alimentos de Matanzas para el caso Frijoles en contradicción. La empresa provincial de acopio dejó de comprarle el frijol pactado para el mes de diciembre a los campesinos del municipio Unión de Reyes. Por esta causa cerca de 400 toneladas del alimento esperaban desde la casa de los productores con el riesgo de picarse. La esencia es que tenemos que tener el sistema montado para cumplir el contrato que está establecido con los productores. Ellos tienen razón, ellos están preocupados que se les vaya a producir un fenómeno en su finca, en su casa, pero nosotros lo vamos a resolver porque quedamos en acopiarlo el 100%. Las causas del suceso se atribuyen a que la provincia había cumplido el plan del 2017 y dejaron este volumen para recogerlo en los primeros días del mes de enero y además la nave para almacenar el producto se encuentra en reparación. Pero quizás por las propias características del clima o porque no le compraron en tiempo el frijol de la mayoría de los cooperativistas, éste adquirió parámetros de humedad superior al exigido. Cuando acopio decide recogerlo, lo rechaza porque el grano superaba el 15% de la humedad. Esto no es como experiencia que tenemos que revisar otra vez las causas que tenemos puestas con el contrato. Tenemos que estar comunicándonos permanentemente con los campesinos diciendo los parámetros de calidad que tienen que tener los productos para nosotros recogerlos para que no nos pase más esta situación. El actuar de los funcionarios de las empresas de acopio y mayorista de alimentos responde a que en los últimos tiempos crece la cantidad de frijol que se pica o echa a perder en los almacenes. Lo que tenemos nosotros establecido es que hacemos los contratos actuales con acopio pero bueno en un momento no se fijó que el parámetro era 15% de humedad y bueno nosotros también contamos con un secadero que ya entró por el proyecto de verano y que bueno a nosotros nos toca hablar con el campesino que el campesino entiende que tiene que ser con la humedad requerida. Nosotros consideramos que en 4 o 5 días podemos evacuar las 360 o 400 toneladas de frijol que existen hoy en manos de los productores. Hay que decir que hasta estos momentos el frijol no tiene pérdida. El frijol está sano con buena calidad con buenas condiciones tiene el frijol por eso es que vamos a hacer la distribución directa a la población para que llegue lo más rápido el frijol se consume rápido en la casa. De hacerlo de otra manera podríamos correr el riesgo que a una alta temperatura nos pueda provocar una contaminación del frijol. Al final las amistades prevalecen con el fin común de sustituir las importaciones pero eso sí las cuentas deben ser muy claras y la exigencia de cada una de las partes superior para que el frijol llegue con calidad y en tiempo a la mesa de los cubanos. Desde Matanzas Pedro Rizzo Martínez Sistema Informativo de la Televisión Cubana Déjame quitar esto de aquí porque después se me dispara solo. Bueno este es un reportaje de la Televisión Cubana fíjate como ellos se contradicen que ellos dicen no, no, no el campesino tiene que darnos el frijol con mejor calidad porque tiene más humedad de la que tiene que tener y el otro señor dice no, no, no pero el producto está de calidad el producto está bien y entonces le echan la no se ponen de acuerdo en si está de calidad o tiene demasiada humedad y además se le echa la culpa al campesino después que es acopio quien se demora meses en en hacer la recogida aquí tengo un comentario que voy a leer ahora dice Marcos Domínguez está en YouTube dice gracias Liu yo también fui campesino en el cotorro en La Habana es verdad siempre te amenazan que te van a quitar la tierra te pagan los productos cuando les da la gana y siempre pasa lo mismo no se escucha así perdonen es que me había quitado el audio para que escucharan al campesino y me olvidé de ponerlo entre una cosa y la otra por ejemplo dice Isandri por ejemplo que lees nos respaldan contra el abuso de poder de la policía cuáles son mis derechos y deberes como cubano mira ese es un tema buenísimo Isandri y te prometo que vamos a trabajar en ese tema para hacer un programa me parece que es magnífico tema muchas gracias por sugerirlo Marcos Domínguez dice desgraciadamente no te puedo ver en vivo todos los días porque trabajo cuando estás transmitiendo pero veo que tu programa veo tu programa cuando regresos gracias por existir Liu hoy gracias Marcos no importa lo puedes ver grabado y comentar porque yo también contesto todos los videos de YouTube los comentarios en YouTube y en Facebook siempre que puedo reviso por la noche o por la tarde dice Liu que no te oigo ahora y ahora sí muy bien hay un comentario aquí que yo quería leer hay varios vamos a ver este es el pueblo de Barbarita mi productora Barbarita Travieso es de este pueblo y se ha sorprendido de ver este video porque este sí que no me lo mandó ella este lo vi anoche mientras yo revisaba la televisión cubana que siempre hago un esfuerzo un sacrificio sobre urbano para enterarme de lo que pasa y miren encontré este donde ellos mismos reconocen la barbarie que tienen con los campesinos o por lo menos parte de la barbarie de lo que hacen con los campesinos dice Paloma Nora buenos días mi amor tiene que ser una broma le darán los frijoles al pueblo que se lo deben de comer apurado para que no se contamine y dañe es decir que dan la comida próxima a caducar al pueblo desgraciados efectivamente y además no solamente eso es que se van a saltar la cadena famosa para que no se eche a perder antes de que se eche a perder darle los frijoles al pueblo y que lo cocinen rápido o sea porque eso no lo hacen siempre porque no siempre hacen eso y directamente lo llevan a las bodegas porque llevarlo a almacenes almacenes que además como ustedes vieron están destruidos por Irma y por Castro por el huracán Castro también en fin es que el objetivo señores es la miseria y el hambre no es el desarrollo el objetivo Osmani Pérez dice que le digan a Raúl que le compre las herramientas requeridas para que los productos no se echen a perder ese es el atraso de ese país es verdad que los tienen de dinosaurios dice paparita soy Guajira Miguel Reyes buenos días dice paparita tiene que haber germinado el frijol en sacos que horror que lástima y todo ese trabajo perdido de los campesinos y todo el esfuerzo dice Reyes Yanelis el comunismo es un negocio porque no es posible lo que pasa en Cubasuela del Norte y nadie hace nada el mundo los aplaude dice Rebeca besitos que pudo estar un ratito por aquí besitos Rebe Daniel Ruiz Ruiz Liu estás linda ay gracias mi amor dice Mayra bla 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 humedad descaro y mala administración de acopio por supuesto esto no hubiera pasado si los campesinos estuvieran autorizados a vender sus mercancías y sus productos a los cuentapropistas a los pequeños empresarios que tienen mercados que venden en mercados esto no estaría pasando si no hubieran quitado las licencias a los carretilleros para que ellos pudieran vender comida si los campesinos pudieran venderle a los carretilleros esto no hubiera pasado si los campesinos pudieran venderle a los que tienen una tarima en un mercado esto no hubiera pasado si los campesinos estuvieran autorizados a crear un mercado mayorista y hacer una nave o un un ranchón como lo quieran ustedes poner y vender al por mayor a los carretilleros y a los tarimeros de los mercados esto no estaría pasando pero es que ellos estas son las propuestas que dijo José Daniel Ferrer para los que se conectaron ahora lo pueden ver un ratito antes cuando se acabe el programa lo echan para atrás y lo ven ven el desalojo también ven el apoyo de un campesino a Cuba Decide y que por supuesto por eso Jaqueline Bonnie mi amor estás conectada a la dama de blanco estuve hablando lo primero que hice en el día de hoy fue hablar de tu hijo de la situación de tu hijo toda nuestra solidaridad contigo con tu hijo sabes que cuentas con nosotras siempre así que puse todo el video de lo que hizo él cuando estaba Obama en Cuba y el video de la denuncia que hace y gracias cortesía a Yuri TV Producciones ok Jaqueline mi hermana estamos contigo siempre tenemos a Luis Alberto buenos días Michael dice saludos desde Italia Ariel dice hola Luis feliz año nuevo recién llegando de Cuba las leyes en Cuba cada día hacen nuevas pero los que se las hacen son los mismos HP dice Daniel Ruiz ojalá los americanos digan cero bloqueo para ver que excusa pondrán bueno en Venezuela no hay bloqueo y Maduro tiene un montón de excusas la culpa nunca es del dirigente socialista señores nunca es del dictador da igual si tienen bloqueo o no tienen bloqueo que no es bloqueo por cierto es embargo justo Ortega dice tienen miedo que el campesino prospere y después lo llaman pequeños burgueses así lo dijo Fidel hace años Osmani Pérez dice que le digan a Raúl que le compren las herramientas requeridas para que los productos no se echen a perder ese es el atraso de ese país ah este ya lo leí siempre han hecho así cuando yo pasé el servicio militar el pollo cuando estaba echado a perder era que lo daban a comer el pollo se ponía verde y con un sabor a medio podrido y el pan con gorgojo a mi también me daban comida malísima arroz con gorgojo en la beca eso lo dijo Juan Orlando buenos reyes Yanely comparte este video para que tus amigos en Europa vean lo que sucede realmente dice paparito travieso el bloqueo no existe el bloqueo son ellos me queda una última cosa y es un chiste que traigo hoy porque para finalizar yo siempre quiero poner un chiste compartan el video estoy leendo los comentarios de youtube estoy tan contenta con todo esto con toda la gente que se conecta y que comparte les agradezco muchísimo a mi gente quiero ponerles un chistecito que a lo mejor algunos de ustedes han visto pero otros no han visto a mi me da mucha gracia me lo mando también mi querida productora barbarita travieso hoy los troles desaparecen completo o sea no hay ni uno solo no hay ni uno solo es que tanta verdad puede que los convierta en libertadores no no hay ni un solo troll vamos a dedicarle su programito también para desenmascararlo porque yo sé quién es el trollcito mayor y lo voy a desenmascarar voy a poner su foto de su carita ok este es el chiste del día caballero no es moringa no es yesapín no es nadie pero es este señor que es muy gracioso y que da el parte del tiempo mejor que rubiera compartan mañana habrá abundante para las zonas turísticas y algunos dirigentes del país la leche condensada se dará para mayores de 99 años y si vienen acompañados de sus padres habrá una fuerte hondonada de pollo aceituna y carne de res que amenaza la florida pero no presenta peligro para Cuba les informó para ustedes el licenciado hambriento que como siempre le desea lo mejor en esta noche de hambre muchas gracias oye ay mi gente hay que sonreír hay que sonreír porque a pesar de las dificultades si no ponemos de nuestra parte si no ponemos la alegría a la vida pues no vamos a conseguir nada solamente así podemos coger fuerzas para vencer en esta lucha dice Paloma Nora ya lo había visto una mezcla de risas y de llanto porque el cubano como siempre se ríe de su desgracia Dios bendiga a este viejito dice Dizzy D que triste dice Jacqueline Bonny llegó el médico mi número es 561-317-1342 ese es tu número amiga o es el de tu hijo Emilio buenos días justo Ortega dice estoy esperando algún troll hoy para bajarme con él con palabras no han venido ni uno solo dice Ariel Rodríguez no aguantan tanta verdad los troles Jacqueline Bonny dice Dama de Blanco debemos unirnos y luchar por el cambio y ese cambio viene si todos los cubanos queremos exacto tenemos que pedir Cuba decide fuera Castro Cuba decide Yanely Reyes dice gracias a ti hermosa alma por hacer la voz de nuestro sufrimiento Osmani López que bonito Yanely gracias dice Osmani López la ley del maceta acabaron con el campesino próspero los arruinaron dice Daniel Ruiz Liu gracias por esto dice Miguel Reyes poder es dinero por eso necesitan al pueblo pobre caballero me tengo que ir Babi no me dio tiempo a llamarte mi amiguita bella pero tú sabes que mañana daremos chucho los troles se desaparecieron no querían ver el desalojo los campesinos ni la realidad de Cuba me tengo que ir a llevar a mi hijo a la escuela les invito a que me sigan en todas mis plataformas en mi página de Facebook Liu Santi Esteban en mi canal de YouTube Liu Santi Esteban en mi Instagram Liu Santi Esteban y en el canal de YouTube todo el mundo habla también me pueden seguir yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta Cuba recuerda que transmitimos de lunes a viernes a las 7 y 15 de la mañana siempre que el G2 no me hackea y yo pongo el despertador a tiempo los que